El marco de nuestra relación estratégica se ha adoptado una declaración conjunta y hemos suscrito seis acuerdos sectoriales en materias tan diversas como la lucha contra la delincuencia, la movilidad de talentos, el intercambio de personal diplomático, la renovación de nuestra cooperación bilateral al desarrollo y el deporte. Además, hemos acordado dar un impulso para concluir a la mayor brevedad posible un acuerdo bilateral de reconocimiento y homologación de títulos. Chile ofrece, además, un entorno de estabilidad macroeconómica y de seguridad que es muy atractivo para la inversión. Ello explica el interés creciente de nuestras empresas en su país. Del mismo modo, estimamos que es un buen momento para que las empresas chilenas y latinoamericanas inviertan en España. Hemos coincidido especialmente en la necesidad de apoyar una mayor participación de las pymes en los flujos bilaterales de comercio e inversión. En el día de mañana, en el Consejo de Ministros, tendremos un debate sobre este asunto y tomaremos la decisión que convenga al interés general. Y el único criterio que hay, porque es que el Gobierno no puede tener otro, es garantizar el cumplimiento de la ley. Ya preguntarme por lo que va a pasar en el futuro, yo sinceramente creo que es adelantar acontecimientos. Primero, hay que tomar formalmente la decisión de recurrir. Después, en el supuesto de que se tome, hay que esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional. Y después, hay que esperar a cuál sea la reacción, que yo espero que sea una reacción de acatamiento a la ley democrática. ¿Hay casos de corrupción? Sí. Hay impunidad. Afortunadamente, ninguna. Quien la hace, la paga. Y en España están actuando los tribunales de justicia y está actuando la agencia estatal tributaria, está actuando el resto de organismos del Estado, como la intervención general del Estado o la propia fiscalía. Eso es muy importante. Es malo, es enormemente negativo, es descorazonador que se produzcan casos de esas características, pero lo que nos debe reconfortar es que la fiscalía, la justicia, la agencia estatal tributaria están actuando. Creo que lo que tenemos que hacer los grandes partidos, y el mío lo va a hacer, es trabajar, escuchar a la gente, saber cuáles son nuestras equivocaciones y nuestros errores y poner de nuestra parte todo aquello que esté en nuestras manos para decir, oiga, estamos aquí porque queremos defender el interés general y no tenemos más objetivo que hacer las cosas bien.